Y también comenzó el campeonato de Andalucía Levin en Algeciras y San Roque con la disputa de su primera jornada en la que los equipos algecireños saldaron su primer encuentro con una derrota. En el cuadro masculino Balomano Málaga A venció 8-2 a la Levin dirigido por Jesús Rioja. El cuadro femenino en el grupo B Smurficapa ganó por 8-2 a la Levin liderado por Blanqui. Hoy se disputa la segunda jornada de Uncadeva que tendrá encuentros hasta el próximo domingo.